El proceso de paz entre el gobierno colombiano y las guerrillas de las FARC es el principal interés de la cumbre mundial One Young World, que empezó con un concierto en la emblemática Plaza de Bolívar, con la presencia de los premios Nobel Kofi Annan, Tawakel Karman y Muhammad Yunus, entre otras personalidades. Miles de jóvenes de diferentes partes del mundo escucharon los mensajes de los premios Nobel de paz, invitados de honor en esta cumbre que se realiza en Colombia. La cofundadora de One Young World, Kate Robertson, manifestó que Colombia fue escogida para celebrar este año el certamen que reúne a más de 2.000 jóvenes porque está convencida que la paz es posible en Colombia y recordó que la visión de esta edición de One Young World es inspirar, innovar y asumir nuevos retos que transformen áreas del medio ambiente, la justicia y la paz. Bogotá es la primera ciudad en Latinoamérica en recibir este evento, posicionado como el segundo con mayor capacidad de convocatoria en llegar a la región, después de los Juegos Olímpicos. En anteriores ocasiones, esta iniciativa se realizó en Londres, Zurich, Dublín, Bangkok y Ottawa, entre otras ciudades. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.